Regresamos con más, esto es Despierta con CDN 21 de diciembre, 8, 2 minutos de la mañana. Hoy es el día, por cierto, del espíritu de la Navidad. Para los que les gustan hacer rituales, es bueno que se busquen allí en la práctica, porque miren, este año ha dado para todo. Y por cierto, hablando de temas que están en la agenda del día, en la parte anterior hacíamos el comentario sobre ese aporte, calificado por muchos como regalo del gobierno y en específico desde el Gabinete de Políticas Públicas a el sector artístico, a una parte del sector artístico. Vamos a hablar a continuación, Biazun, él está en Santiago, con el querido amigo y abogado Félix Portes. Félix, ¿cómo estás amigo? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, amigos. Qué bueno, Félix. Félix, ya Alba Nelly Familia te detiene en la nómina, ¿viste? Para el próximo mes. Entonces ya sabes. Félix, hablemos de la ley 340-06, la ley de compras y contrataciones públicas, desde donde se ha enmarcado parte del debate sobre esta iniciativa gubernamental. ¿Qué se ha violado? ¿Por qué se violó? Hay gente que habla de que hay que modificar la ley de compras y contrataciones públicas, la recomendación que hace precisamente la dirección de compras, de que echaran eso para atrás y resulta que, bueno, lo echaron para atrás desde el punto de vista de la contratación, pero el dinero se dio. Mira, lo que pasa ahí, Catherine, es lo siguiente. Ahí se vulneraron todos los procedimientos que establece la misma ley que tú estás haciendo mención, la ley 340. Específicamente, ¿qué se violó? El artículo 3 establece que las contrataciones con el Estado deben regirse por ciertos principios. Es decir, este dinero que este señor, el señor Peña Guava, lo dio en contrato o lo donó. ¿Se observó el principio de eficiencia? Obviamente que no. No fue eficiente esa donación o ese contrato o ese servicio contratado. Se observó el principio de igualdad, el de libre competencia. Ustedes saben que hay muchos artistas que han protestado. Pero también se observó el principio de transparencia y publicidad. Esto fue a escondidas en el sentido de que solamente se eligió un grupo minúsculo de artistas. No hubo ni transparencia ni publicidad. No hubo equidad. Y la parte más importante es que tampoco hubo participación. Hay artistas que quisieran haber participado. Tenían el deseo, pero ¿cómo iban a participar si esto no se publicó? Entonces, esto violó de una forma flagrante tanto el decreto como la ley de contrataciones públicas. Y es por esto que estas acciones de este ministro deben ser enmarcadas en lo que establece la ley 4108. Específicamente la ley 4108 establece en el artículo 82 que esto es una falta grave cuando un ministro de la categoría de esta persona da fondos del Estado de una forma como lo hizo en violación a la ley. Eso se constituye una falta grave y lo que manda el artículo 82 de la ley de función pública es que lo destituyan. Félix, ese artículo 3 de la ley también establece otro principio de moralidad. Es un poquito difuso eso. Háblanos de ese principio de moralidad. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces algo de la forma en que se hizo, debió hacerse con buena fe. Ahí no hubo buena fe porque se beneficiaron personas allegadas al gobierno. Y es por eso que se quiere y se requiere el principio de moralidad. Porque si se va a hacer un contrato, debe dársele la oportunidad a todas las personas para que participen en esa contratación, en esa licitación. Y no se dio. En el momento de que tú no le das la oportunidad de participación, esto deviene amoral. Félix, con relación al funcionamiento del Estado, hubo incluso en el momento en que esto se llevó adelante, una abogada, creo que también mercadóloga, que había solicitado se iniciar una investigación. La dirección de compras debe dejar esto ya por sentado. ¿Qué corresponde según la ley? Mira, lo que corresponde es, primero, como se hizo, esto debió quedarse sin efecto. Pero el problemita que hay ahí, estimada amiga Catherine, es que aunque el que decir que se rescinden los contratos, no se puede rescindir un contrato de forma unilateral. Es decir, tiene que intervenir una sentencia de un juez, al menos que ambas partes rescindan el contrato. Si tú y yo contratamos, yo no puedo rescindir el contrato de forma unilateral, a menos que tú estés de acuerdo o al menos que intervenga una sentencia. Eso es lo primero. Lo otro es el dinero. O sea, el dinero, ¿quién va a devolver ese dinero? Ese dinero, entiendo yo que ya es un dinero... No, dijeron, se gastó ya, se gastó, esos cuartos se gastaron. Entonces, por eso que se comprometió de manera administrativa, por lo menos de manera administrativa, su responsabilidad, el ministro que dio este dinero, porque es un dinero que la misma Constitución establece, que cuando un ministro hace eso, el Estado pudiera perseguir al ministro que dilapide los fondos como lo hizo. O sea, ese dinero no era una herencia de él. Él no pudo haberlo dado así, sin contratos, sin nada, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de rigor. Hace una elección, ¿verdad? Esa elección, ¿quién hizo esa elección? ¿Qué día iban a hacer a la fiesta? ¿Qué horas iban a hacer a la fiesta? ¿Cuál es el plazo del tiempo? Además, ¿cuáles fueron los criterios, Félix? Perdona, además, ¿cuáles fueron los criterios? Porque ahí incluso se ha dicho, yo no soy especialista en la fuente del arte y el espectáculo, pero se ha señalado que incluso hay artistas que ni siquiera viven en República Dominicana, que están viviendo hasta en Estados Unidos. Yo lo que entiendo es que ese procedimiento, si el gobierno tenía en mente darle una ayuda a esta clase, que en realidad la necesita, lo pudo hacer inscribiendo a todos esos músicos, a todos los artistas, a todas esas personas en planes sociales para que todos se beneficien, no que se beneficie una sola parte como se hizo, porque se habla de 103 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que se puede hacer con 103 millones de pesos? En este momento de pandemia es una situación que se violaron todos los procedimientos, se realizó sin ningún tipo de criterio. Ahí parece que en el gabinete social no hay ni un solo abogado experto en derecho administrativo, no hay un abogado que tenga la idea de llamar a compra y contrataciones, para que sea la compra y contrataciones que le diga y le trase la pauta de cómo se puede hacer esta ayuda sin que cause este ruido innecesario al gobierno de Luis Sabinader. Bueno, te mencionaste una ley que posibilita darle seguimiento al caso, me la recuerda por favor, pero ¿qué se puede hacer? Porque no puede ser que estos 100 millones se esfumen o se vayan, bueno, como el agua derramada que no se puede recoger, son 100 millones del contribuyente. ¿Cómo perseguimos nosotros esos 100 millones? ¿Quién debe responder por ese dinero? El que debe responder en primer término es el ministro que erogó ese dinero. En primer término, recuérdate que hay una máxima jurídica que dice el que paga mal, paga dos veces. O sea, quien dio ese dinero a los artistas, o sea, pagó e hizo esa contratación que todavía yo no he visto un solo contrato, valga decir. ¿O ustedes han visto alguno de esos contratos? No, lo que pasa es que al principio ellos lo llamaron una entrega. Después dijeron que no era una entrega, que es que era un pago por adelantado de un contrato. Entonces, claro, ahí hubo confusión, nunca se supo, Félix. Mira, el problema es que si era una contratación, cada una de esas orquestas tienen un modelo de contrato. Y en el contrato incluso se establece cuál es el porciento que se le va a dar, cuántas fiestas, si son cinco fiestas, normalmente un artista cobra un 10% de la fiesta. Por ejemplo, si usted va a contratar a X artista y es 250 mil pesos, usted tiene que dar un inicial de 25 mil pesos mínimo, ¿verdad? Y si son cinco fiestas, entonces serían 125 mil pesos. La forma de pago debe decirse también ese mismo contrato. Entonces, yo todavía no he visto a la fecha un solo contrato. Y contestándole al amigo, la ley a la cual yo hago alusión es la ley 4108, ley de función pública, y que establece esa ley, específicamente el artículo 84, constituyen faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo. Las acciones indicadas a continuación. Una de estas es realizar actos que atenten gravemente contra los intereses del Estado o que causen intencionalmente o por negligencia manifiesta, oiga esto, negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado. Ahí obviamente hubo un acto que causó un daño manifiesto al patrimonio, es decir, esos 100 millones ya no están. ¿Qué vamos a recibir nosotros por esos 100 millones? ¿Qué mecanismo legal tenemos para nosotros obligar a X artista que haga 5 o 6 fiestas? Entonces, son situaciones que el gabinete social debe responder, compras y contrataciones debe también responder, y que obviamente esto debe ser investigado más profundamente. Y el presidente Luis Abinader, como él ha dicho, que va a velar por cada centavo, debe tomar acciones correspondientes con relación a este ministro, para que esto no vuelva a suceder. Félix, vamos a ver si hay otras violaciones. Encontré en Diario Libre del 11 de mayo, que la Comisión de Emergencia para la Asistencia Social que creó el gobierno por la pandemia, favoreció a 1.063 personas de la lista que les remitió al Poder Ejecutivo Pochi Familia, de miembros de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Zodayev, probablemente esta persona estén desde mayo recibiendo una ayuda del gobierno. Otra cosa, entre los beneficiados con los 100 millones está el asesor artístico del Poder Ejecutivo y un viceministro de Cultura. ¿Ahí hay alguna violación, colide con alguna legislación? Mira, es que la misma compra y contrataciones dice, quienes no pueden recibir ni contratar con el Estado, y cada vez que tú ves que un funcionario, por eso es que tú sabes que un funcionario no puede obtener dos salarios, es decir, si una persona ya recibe un salario como viceministro, no puede recibir una ayuda como esta, que es una ayuda social. Entonces, así como ustedes dijeron hace unos minutos que aquellas personas que estén en el plan FASE no pueden recibir estas tarjetas solidarias, y eso se aplica de manera análoga a esta situación, querido amigo. Quiero preguntarte, Félix, fíjate que Finjus hace una serie de consideraciones. Ellos dicen, entre otras cosas, que no puede pasarse por alto este comportamiento, que dicen no resiste el más mínimo análisis sobre los parámetros de ética en la gestión pública. Y continúa Finjus en un comunicado donde advierte, esto se debe a la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una tendencia en este momento en redes sociales, Félix, y de la que seguramente tú ya sabes, y es hashtag devuelvan los 100. Yo estoy de acuerdo. Yo, que pago impuestos, que me cuesta, y que además he tenido que cerrar una empresa durante la pandemia, porque definitivamente no se podía continuar. Insisto en que devuelvan los 100. ¿Qué piensas tú? Mira, ya para lograr que se devuelva ese dinero, yo creo que sería irrazonable pensar que aquellas personas que se les dio ese dinero puedan devolverlo. Ya lo que yo entiendo que debe mediar es una decisión del presidente Luis Abinader con relación a las acciones de este funcionario. Eso es lo primero. Y ya ver qué forma legal se puede hacer para de una forma amigable, consensual, con los artistas para que ellos puedan cumplir como en principio se pensaba de una obligación de que ellos tenían de hacer fiesta o amenizar. Hay que ver alguna forma legal de sentarse de manera amigable, porque judicialmente, como le dije, judicialmente no se puede básicamente hacer nada porque el que paga mal paga dos veces. O sea, el Estado pagó. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué contrato? No hay nada, nada. Nada legal, nada documental existe para que obligue a este artista a comprometerse y realizar el contrato. O sea, ¿para ejecutar qué? ¿Una demanda en ejecución de cuál contrato? No he visto un solo contrato. Entonces, de una forma tal vez amigable se podría hacer un encuentro con estos artistas, ver en qué sentido ellos podrían aportar y cumplir de manera, qué sé yo, solidaria con este aspecto. Pero no se podría obligar legalmente a ellos a cumplir nada porque es que no hay contrato que los vincule con el gobierno. Recuérdate que lo último que dijo el gobierno fue que es una donación. Recuérdate que en un principio era un contrato. Bueno, se hizo el contrato, se violaron todos los procedimientos para esta contratación. Ok, ahora como se violó todo, ahora es un regalo. Entonces, es por eso que te estoy diciendo que legalmente no hay forma de tú perseguir a estos artistas porque ellos... Además ellos, bueno, yo no sé si son los culpables o no, pero es delicado. La responsabilidad evidentemente es de dos partes. La responsabilidad fundamental es la del Estado, que a fin de cuentas es la que eroga el dinero y la que decide cómo se hace. Esto no es un tema en contra de los artistas, al contrario, yo sé que muchos necesitan los recursos, pero alguna respuesta tiene que haber. Yo soy de las que piensa. En República Dominicana Nelson, perdón, tiene que acabarse él. Deja eso así. Deja eso así. Eso se tiene que acabar porque cuando usted incumple con la ley, a usted no le dicen, deje eso así. Usted tiene que cumplir. Mira, es así. Deben haber algún tipo de consecuencias legales. No se puede dejar esto así porque en principio, desencuentra lo que dijo el ministro en un momento que él hizo como una convocatoria de prensa que no fue ningún tipo de rueda de prensa. Claro. Él dijo como que él tenía instrucciones del presidente. Y yo estoy seguro que el presidente Abinader no le dijo que hiciera ese tollo. Una cosa es que el presidente quisiera dar un apoyo a los artistas. Y otra cosa es la forma de cómo se haga eso. Yo estoy seguro que el presidente Abinader no le dijo, mira, tómate fotos con los artistas entregando un cheque. 70 fotos. No, él no le dijo que lo haga así. Era feliz. Entonces, eso no es verdad que la presidencia tuvo que ver con la forma en que esto se hizo. Mira, hay de por medio algo penoso que acompaña la indignación y es el quebrajamiento moral de esta sociedad. Todavía ni un solo artista, incluido aquellos que están nadando hoy millones, ha devuelto el dinero que podía ser un gesto noble que no va a remediar nada, pero por lo menos ese artista puede decir, yo no acepto esa donación, yo no acepto ese regalo. Todo el dinero que yo tengo me lo he ganado trabajando. Pero aquí las cosas funcionan de tal manera, esta es la debilidad institucional y ética de esta sociedad, que ni un solo artista se ha dignado en devolver ese dinero. Y después que eso pasó a ayuda, a donación, como si fueran unos menesterosos, alguien debió devolver el dinero. Pero ¿a dónde voy? Dice el refranero que después del palo dado ni Dios lo quita. Hay otro refrán que dice que al caballo dado no se le ve el diente y por eso esos artistas se quedaron con el dinero. Pero yo quisiera una reflexión tuya sobre los aspectos éticos y morales que están involucrados en este asunto, que de por medio hay dinero del contribuyente, dinero del que paga impuesto. Y a uno, hay cierta indefensión cuando tú me dices que eso se puede quedar así. No, no es que se puede quedar así, es que se va a quedar así. En el sentido de que no hay forma legal para tú obligar a estos artistas que devuelvan esa donación. Porque recuérdate que ya en un último término él dio una rueda de prensa diciendo ok, ya no es contrato, ya es que se lo regalamos y ya y punto. Entonces él ahí incubre en otra falta de la misma ley que yo te cité. Ya como él hizo un error, él está tratando de subsanar ese error diciendo que donó. Entonces ya básicamente eso entra en un encubrimiento cuando se ve la ley 4108. Entonces es una situación que es gravísima. Lamentablemente no hay ningún tipo de acción legal que el gobierno pueda hacer para obligar a que los artistas devuelvan este dinero porque eso es imposible. Primero no hay nada legalmente que obligue al artista a devolverlo. Y lo otro, si es una donación, ¿verdad? Imagino que los artistas, dueños de orquesta, lo que hicieron fue que distribuyeron eso entre sus empleados, band boys, etcétera. Y eso no hay forma. Así que hay que olvidarse de eso. Lo que hay que es corregir esa situación, sancionar a las personas responsables para que esto no vuelva a ocurrir. Y ver de alguna forma si se puede de una forma amigable sentarse con los artistas para que ellos entonces realicen algunas fiestas que sea de alguna forma una retribución por ese pago que ellos recibieron. Bueno, lo menos que pueden hacer esos artistas, principalmente los directores de orquesta, es publicar una relación de cómo distribuyeron esos dineros para ver si hasta el guirero le tocó. Porque ellos dicen ya lo distribuimos, pero ¿cómo lo distribuyeron? Equitativamente, de acuerdo a los porcentajes que ellos distribuyen por fiesta. Gracias, Feliporte, hay que reconocer que tú eres un hombre de los medios de comunicación. viste que le enmendaste la plana a Peñaguaba incluso diciéndole que lo que hizo no fue una rueda de prensa, que fue la lectura de un comunicado. O sea, que tú estableces bien qué es una rueda de prensa, qué es la lectura de un comunicado, que bien pudo él mandarlo con un motorista y distribuirlo por las redes sociales. O bien pudo hacer un correo distinguido amigo y mandarlo y no tuvo que hacer ese ridículo ante la prensa. Y otra cosa, si se quiere tratar de arreglar este problema, yo entiendo que con el Canal 4 los artistas pudieran ahí el día entero estar tocando y organizar cómo cada uno pudiera tener una participación para que todo el mundo se quede en casa el 24 y el 31 de diciembre. Bueno, gracias, Feliporte, nos vemos a la vuelta.